Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar, solo besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Sé bucear en el silencio Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensa Zona de promesas, Soledad y Joshua Montoya Una belleza Estamos en la gran final de La Voz Argentina